Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra hasta los hombres de buena voluntad, de buena voluntad. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra hasta los hombres de buena voluntad. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Todos te adoramos. Gracias por tu ingresa gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra hasta los hombres de buena voluntad. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra hasta los hombres de buena voluntad. Tú eres el mordero y quitas el pecado. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra hasta los hombres de buena voluntad. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra hasta los hombres de la tierra hasta los hombres de buena voluntad. ¡Gracias por ver el video!